Pelito, Dios lo bendiga papi Papi, vas a cambiar estos modulitos Todos se están prendiendo, pero no quiero más este color Quiero cambiar ya a otro color Eso es de una firmita Está muy bonito el color, sí, parcero Pero si usted quiere cambiarlo a otro color ¿Quién soy yo para decirle que no? ¡Oh, qué coquita! Vale la pena, vale la pena poner a alumbrar todos estos cajoncitos Bien distribuiditos Yo estoy trabajando sobre algo que ya está hecho Que es la instalacioncita de esta carrocería Muy, muy, muy bien diseñada Y entonces no podemos Desentonar con la calidad de instalación que tiene este parcero Quitando módulos de un color Y pasándolos a otro Usted sabe que en la variedad es que está el gusto Pasarse con un solo colorcito ¡Qué coquito! ¡Suscríbete! 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 Y ahí yo me quedé Te pusiste en mi cadena ¡Suscríbete!